una de las cosas que más rabia me da en las obras son los chorretones en las fachadas tengo algún vídeo en mí en mi blog que lo podéis encontrar si buscáis chorretones en fachadas y sobre todo pues se producen cuando tenemos remates de antepechos de cubierta pero en este caso quiero hablar de los chorretones que se producirían en esta obra si no hiciéramos lo que vamos a hacer lo que hemos hecho de los chorretones que se producen los alféizares de las ventanas cuando se encuentran con las jambas mira aquí tenemos un alféizares de la ventana en una fachada de caravista entonces lo que suele ocurrir es que por aquí se producen chorretones pero no en este caso porque porque hemos tenido la precaución de hacer varias cosas que os voy a contar ahora para evitar por un lado como veis el alféizar es de una sola pieza entonces no tiene ninguna junta en medio que pueda producir un chorretón entre la junta con el tiempo si tuviéramos que hacer alguna junta porque la piedra o la pieza es muy grande pues habría que tratar bien esa junta por la parte inferior y rejuntarla bien por la parte superior para evitar que con el tiempo se produja por otro lado también como veis tenemos que el alféizar sobresale tiene goterón y además muerde muerde aquí un poquito el caravista para que para que el agua que discurra pegadita al caravista antes de dar la vuelta por aquí y hacer el feo chorretón se venga por aquí caiga y ya esté separado de la fachada llega el goterón y no no llegue nunca a entrar en contacto con el caravista vale como veis también tenemos bastante pendiente vale aquí se va bastante pendiente porque cuanto más pendiente más velocidad va a coger el agua si coge velocidad no le da tiempo no le da tiempo hacer este recorrido e irse hacia hacia lateral vale entonces darle inclinación también es importante en una cara vista es un poco más complicado porque porque la pieza fijaros tenemos que ir dándole tirada para que llegue con la pendiente que queremos vale entonces es un trabajo bastante delicado que aquí lo están haciendo perfectamente en esta obra de rearquitectura se está haciendo fenomenal que de hecho si os parece vamos a donde lo están haciendo y os ve os enseño todos los pasos que se han ido siguiendo para poder ejecutarlo correctamente vamos allá mira aquí lo tenemos en bruto vale tenemos la fábrica calavista dentro tenemos el cartón yeso vale y en medio lo que se ha colocado es este cartón yeso anti humedad vale para hacer de soporte de la piedra debajo tenemos el aislamiento y todo para evitar que a través de esto tengamos un puente térmico también tenemos el aislamiento en el trasdosado en fin por aislamiento no va a ser en esta vivienda entonces como veis el caravista se ha hecho todo todo de una tirada pero luego una a una que esto es un trabajo de chinos estas piezas de las jambas se han eliminado se han retirado vale para que se han retirado pues para poder hacer ese trabajo más minucioso que es el de tirar entonces el caravista ha trabajado a metros que es lo habitual y después ya han venido los operarios a horas a hacer esta esta operación vale que es bastante linda este sería el primer paso este sería en bruto vale después tendríamos el siguiente paso que es colocar una lámina de impermeabilización la veis aquí esto es una lámina water stop la lámina evac vale se levanta en las jambas se levanta ligeramente para que el agua nunca se me pueda meter por la junta y se me vaya por por fuera del caravista esta lámina está pegada encima de él el cara el perdona el cartón yeso anti humedad que hemos visto en el paso anterior entonces esto ya está preparado para que caiga el agua que caiga aquí aunque tuviéramos una junta en la piedra jamás se nos podría colar el agua entre medio de la cámara este detallito es bastante importante que el que se levante la lámina evac en los laterales como veis aquí ya tenemos todo preparado el caravista recortadito para poder meter la pieza adicional allí al fondo se ve perfectamente como está en la de back preparada al este sería el siguiente paso luego el siguiente paso ya colocamos colocamos la piedra vale la piedra como veis se ha dejado esto debajo como veis el plomo del caravista no coincide con el plomo de la piedra vale se ha rejuntado bien en los en los laterales ok por abajo también tiene que estar bien rejuntadito esto le falta rejuntar pero porque no está terminado vale y ya sólo nos quedaría rematar con la pieza de cara vista que nos vendría por aquí que será el siguiente paso a ver en esta todavía no lo tenemos en esto tampoco lo tenemos lo tenemos en esta que ya está terminada como veis antes hemos visto cómo se había eliminado esta pieza luego ya se ha cogido otra pieza se ha hecho el corte con la sierra de agua que a la vista por aquí y se ha hecho el corte con la sierra de agua que a la vista por allá para darle esa pendiente para que vaya hacia fuera vale pues nada así es como se como lo hemos hecho para evitar esos odiosos chorretones así es como lo hemos hecho para evitar esos odiosos chorretones que ya que se cuida una vivienda pues evidentemente no van a perjudicar la habitabilidad pero desde luego queda feo narices y si estamos para cuidar las cosas estamos para cuidarlas todas así que ya sabéis a la próxima tenéis como hacerlo hasta luego